Hola, 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 mis queridos latinos de la turca, ¿cómo está mi gente? Por aquí el día de hoy. Bueno, muy buenas noches, porque por aquí ya son casi las 10 de la noche. ¿Y por qué estoy empezando este vlog a esta hora? Bueno, a ver, primero que todo, para los que se ven los ojos rojos, porque ya sé que lo van a decir. No he estado llorando, me acabé de duchar con agua caliente, entonces los ojos se me colocan así por el vapor. Bueno, sí, porque la vez pasada también pasó lo mismo. Salí con los ojos así y me dijeron que, ¿por qué yo había estado llorando? Y que no sé qué, que porque estaba triste, no, yo no estoy triste, estoy muy feliz, muy feliz. ¿Por qué? A ver, el turco, bueno, acabó de comer, se acabó de ir y yo estaba esperando que él se fuera para poder hablar, porque si no, después me empieza a decir, ay, ¿y tú por qué estás ahorita blogueando si estamos de afán? Bueno, vamos a irnos ahorita en estos mismos instantes para Áncara, amigos. Vamos a ir a Áncara, perdón ni por esos trapitos que vienen ahí feos, pero es que están lavados. Bueno, nos vamos para Áncara, vamos a ir a hacer unos documentos, que ya saben que yo les he estado diciendo, que estamos haciendo muchas vuelticas, entonces vamos a ir a hacer unos documentos. Y, bueno, vamos a aventar así a la de Dios, ¿sí? A la de Dios, como se dice el dicho. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a pedir cita en ninguna de las partes donde vamos a ir. Entonces, pues, ¿quién sabe si nos atiendan? Entonces, como él ya es 24 y 25 y, pues, yo también necesito ir a la embajada colombiana, pues, no sabemos si nos vayan a atender estos dos días de 24 y 25 aquí en Turquía, no son para nada de festivo, ¿sí? Son días normales. O sea que si el turco va a hacer alguna vuelta, pues, él sí la puede hacer. Pero, por ejemplo, yo sí me voy a aventar con la mano de Dios a que me atiendan mañana mismo. Y si no, bueno, pues, no sabemos qué va a pasar. Así que, pues, acompáñenos en esta travesía del día de hoy. Ya por aquí, pues, a ver, ¿qué les digo? Ya es mi cocina arreglada. Por estos lados, pues, ya tengo ahí la maleta. No voy a llevar nada, muchas cosas, ¿no? Porque más que todo es para Ebuekir. ¿Y qué les iba a decir? A ver, pues, sí, ya tengo la maleta lista, ya está Ebuekir, está bañado. Yo ya me bañé, el turco se fue a colocarle no sé qué cosa, porque, pues, tal vez haya nieve de aquí para allá. Ya que en Ancara sí, oigan al otro prendiendo aire acondicionado. Amor, apaga eso. Venga, apaga la calefacción. Que ahorita no necesitamos calefacción. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, sí, a colocarle no sé qué a las llantas, porque, pues, ustedes saben, bueno, aquí parece nieve. Tal vez haya nieve, ya. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, me voy a ir a peinar. Sí, porque así para el despelucato tampoco es como ya ir. Pero eso sí, no me van a criticar porque no me voy a maquillar. No me voy a maquillar. ¿Por qué? Porque, amigos, es un viaje bastante larguito. Es de noche. No sé a qué hora vaya a llegar allá. No sé cómo voy a llegar allá. Entonces, no quiero mañana verme como un mapache o un oso panda. Entonces, bueno, nos vemos. Chau, chau. En unos instantes. Bueno, por aquí vamos de salida. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, no sé si me vean la carota porque está oscuro aquí. Estoy esperando al turco. Arrimamos aquí a un momento al local de los bolsos. Porque, pues, el que voy a llevarle a regalar un bolso a una de las sobrinas que tiene en áncara. Entonces, pues, pues, arrimamos por el bolso. Él fue con el huequi porque voy a ir, pues, para que haga chichi antes de una vez de irnos. Porque, ya saben, bueno, el viaje es bastante largo. Y, pues, espero es que se duerma temprano. Temprano. Oiganme a mí. Amigos, son las doce. Las doce y diez de la noche. ¿Por qué nos fuimos hasta ahora? A ver, porque él trabajó hoy aquí, hoy todo el día. Trabajó. Y después, pues, fue a la casa, comió, se duchó, se cambió. Fue y cambió las llantas, no sé. Algo así. Fue a colocarle algo que para, por si de pronto hay nieve haya. Entonces, pues, ya saben para qué. ¿Qué más les cuento? Y, pues, nosotros casi siempre que viajamos, viajamos de noche. Primero, porque no hay mucho tráfico. Segundo, porque, pues, llegamos a la casa de una cuñada. Y, pues, allá llegamos a dormir. Podemos descansar esas horitas. Porque, a ver, casi siempre que nos vamos en el carro. Llegamos más o menos, bueno, siempre nos vamos en el carro. Bueno, llegamos es entre, ¿qué les digo yo? A las 5 o 6 de la mañana, por ahí vamos llegando. Entonces, nos quedamos ahí, dormimos, desayunamos. Y ahí sí salimos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso nos vamos a, siempre, más o menos, bueno, antes nos habíamos ido a las 10. Nos hemos ido a las 10, pero, pues, hoy sí salimos bastante tardecito. Bueno, esperamos llegar por aquí a las 6, 6 y media de la mañana, yo creo. Más o menos. Así que, amigos, pues, acompáñenos en este viaje, como ya les dije. Y, bueno, sé que no me están viendo casi. No puedo creer, todo el día hizo frío. Y ahora estamos a 20. No está haciendo nada de frío. 3 de la mañana. Sonia. 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 y 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 amigos por aquí vamos en camino todavía destruida y y son las 5 y 23 de la mañana creo que todas nos falta más o menos unos 40 o bueno fue una hora le pongo yo para llegar y y bueno aquí bailando cantando y de todo para poder no dormirnos eh aquí paramos un momento a a colocarle a echarle gas al carro a el baño bueno era el baño porque yo no no quería salir está a 5 grados allá afuera así que ni crean que yo me voy a bajar de aquí ahorita no aunque yo pues no yo tengo los ojos rojos y todo pues si tengo un poquito de sueño pero pues no no me no estoy que no no estoy así tengo sueño no un poquito y que y haciendo la conversa y hablando y cantando y molestando ay dios mío para que no nos vaya a dar sueño sueño porque ya nos falta poquito para llegar bueno por aquí me trajeron más refrigerio ya 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 bueno como está mi amor bien 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 bueno Buenos días, buenos días. Aquí las 11 y 30. Voy a dormir. Bueno, amigos, por aquí me he levantado, está la cocina de mi cuñada, miren, muy, muy chiquita. Es muy chiquita. Si entra uno, bueno, si entra uno, sí, se tiene que salir del otro. A ver qué. Don Agüita, ya me levantó. Bueno, por aquí en órbita, me he levantado a ver si hago algo de desayuno, porque yo no sabía, mi cuñada no está. Pensé que ya estaba durmiendo, por eso no quería hacer bulla. Entonces, ¿qué, mi amor? Entonces, por aquí vamos a hacer algo de desayunar, porque tenemos cita para, dentro de un rato, para ir al consulado. Entonces, pues, hay que movernos, amigos. Miren, este es el aparato que yo les digo que es para el gas domiciliario y este es el que, ¿cómo les explico? Da el calor, calor, o sea, la casa mantiene caliente. Bueno, y mientras, pues, como no está, les voy a mostrar por aquí la casa, porque no está, no, porque, bueno, no tengo a quien pedir permiso. Entonces, bueno, por aquí hay un baño, que es de, un baño normal, antes era de piso, pero ella lo hizo cambiar. Por aquí hay un cuarto de, el cuarto de, ¿cómo se llama? Bueno, del estudio de la hija. Aquí hay un cuarto, allá hay otro cuarto. Y por aquí está el baño. El baño. Tiene bañera y todo. Bueno, y pues la hija se fue a estudiar. Ella creo que estudia medicina. Y la mamá se fue a trabajar. No sabía que hoy le tocaba trabajar. Vamos a hacer cafecito. Y a ver, por ahí, el turco como que ya se levantó. Yo me levanté primero, él no se había levantado, lo dejé dormir bastante, porque, pues, igual él fue el que manejó. Y el que le toca que seguir manejando. Entonces, pues, bueno. Vean por aquí, por afuera, para la calle. Es un primer piso. Me estaba entiando bastante. Uy, está haciendo mucho frío afuera. Bueno, pues, mi cuñada, por ahí, acabo de llamar, que nos dejó por aquí carne cocinada. O sea, que para sofreír. Y pues, por aquí ya el chávez ya está. No se merma esto. Listo. Ya. Así que, pues, vamos a sofreír carnecita. Ay, allá. Ella hace unos pasteles más ricos. Uy, yo quiero. Pero ahorita que desayuné. Como por aquí se diga el domiciliario. Miren, esa llamadara tan buena. Todo está en un momentito. Rapidito, rapidito. Bueno, mientras de desayunar, voy a recoger. Mira este reguero, por Dios. Cuando llegamos, ya ya nos tenía todo listo. La cama para acostarnos. ¿Y qué? ¿Y qué les digo? Bueno, pues, vamos a acomodar este reguero primero para poder comer. Listo, por aquí. El desayuno. No me falta por acá, eh. El chá. Oh, sí, ya me pierdo. Tiene vasos muy, muy grandes para el chá. Wow. No me había visto tan grandote, Dios mío. Quédate en la mano. Muy grandes. O sea, que sí hay unos más grandes. ¿Vieron? Necesito comprarle uno de estos, vean. Un colador. A ver, a comer. Hágale. Que no te van a jugar ahí ya. Bueno, mientras yo acomodo esto. El turco está por acá acomodando la sala. Bueno, nos vamos por aquí, para la cita. No te van a jugar. ¿Dónde lo mandó el mapa? ¿A dónde? Colombia. Colombia Consolosluğu, Ankara, TÜRKÍYE. Nos tuşuna çıkmadı, veren. Haritada gösteriyorum. Ha, haritada göster, adamsın ulan sonunda bir altayı aradın ya. Sen mi? Haritada mandó, pero hasta Colombia. Oluşturuldum. 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 Güvenli olucudum. Oluşturuldum. 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 Bebetlepunk. Oluşturuldum. Oluşturuldum. Tabii principle. Y обurduldum. Oluğturuldum. weeklyогда. acá dentro. La bandera de Colombia, que es por acá. Bueno, por aquí esperando. Tienen aquí el teatro de Heredia. Tienen aquí el teatro de Heredia. Bueno, que le está diciendo que estoy esperando al turco que voy a pagar para poder hacer el papel. Esto es bien grande. Bueno, yo ya había venido dos veces más, pero no sé por que el turco se perdió tanto hoy y llegamos a las cuatro en punto. Ay, nuestra preciosa bandera al fondo. ¿Qué le pasó? Se enamoró del carrito, de la chivita. Pero no puede cogerla porque la daña, la quiebra. No, señor. Hola, chivita, chivita. El bubekir, venga. Chivita, algo de chay. Chay, no. Se está esperando el chay. Aquí no, don Turcus. Yo no puedo creer que uno venga de tan lejos. Le den la cita a una hora. A las cuatro y ya son las cinco y seis y nos tienen esperando. Sí, no trabajan. Amor, el cable está en el carro. Bueno, no tienen aunque sea la amabilidad, no sé, por el niño aunque sea, ¿no? Pero me parece muy amable. Hecho que lo visiten a una hora, uno llegue y, bueno, uno espera cinco, diez, quince minutos, está bien, pero esperar una hora y cinco minutos me parece ya demasiado. Además que ya casi todas se fueron y, pues, no sé, aquí están jugando con todo ello, vean. Bueno, el otro, mientras esperamos ellos juegan, vean. Miren cómo juegan. Miren, lo气 son muchos de los dicen, ¿qué rum tenles de no exclusión? Ya la estoy, sí, funciona. Sí. ¿ hablo, otro在? ¿ hablo, ¿Vad? Nos vemos en Division. O angíняя compства. Eşini kapat. Eşini kapat. Eşini kapat. Gide oradan. Bu onu koyo. Onu koyo. No, no vuelves loco. Gide, getir, mamá. Crazy, crazy. ¿Este ahora? El turco no quiere llevar esa estrella. No. Eso es muy grande. No. 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 No, 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 no. Es que no me viste. Todo esto es muy triste mi amor este de Colombia no hay problema. Me parece que también es una cosa terrible que yo tenía. Y luego que mi avión me quedó algo así. En el bolto no me ha dado ya. Me ha dado una cosa como un carro. Me ha dado la tienda. Me he dado esto. Ya te voy a la cosa. Te voy a la otra, y le voy a la otra. No. No. Bueno, ya que estoy por aquí Ya llegamos a la casa Bueno, estoy en la casa de mi cuñada Ya que estamos por aquí Y solita A ver, les cuento La chica que me atendió Era la misma chica que me ha atendido Bueno, la que me ha atendido la última vez Bueno, no sé Tal vez estaría ocupada No fue la misma que me dijo que me esperara No, fue otra Entonces, pues, ¿qué? Pues sí, bueno, me atendió Igual, ya me hizo todo el trámite Ella es buena papá ¿Y qué les iba a decir? Vaya, mi amor ¿Qué les iba a decir? A ver El turco Sí, será No me había dicho Que también necesitaba tener Mi certificado de nacimiento Apostillado ¿Cómo les parece? O sea, él me dijo que lo del certificado De soltería Ya se está listo Pero falta el certificado de nacimiento apostillado Así que, pues, bueno Me voy a poner en esas ahorita Porque, la verdad Bueno, yo igual le averigué a la chica ya Y todo Ya me dijo todo lo que tenía que hacer El procedimiento Igual son Es jornada continua Y se puede hacer en línea Pero, lo que pasa es que el certificado que yo tengo Está bastante viejito Así que, pues, vamos a ver Cómo me va con ese certificado Bueno, ahorita el turco está durmiendo un rato La hermana está haciendo la comida Y, pues, vamos a esperar Bueno, disculpen que les haya cortado así Pero, pues, que la chica anda sin velo Entonces, pues, no Se las puedo mostrar así Entonces, bueno Sí, en eso es que estamos ahorita Y vamos a comer Y para la casita, amigos Para la casita Sí, tengo un sueño terrible también Porque, pues, entras y durmió Yo sí no dormí mucho Por lo que no me dejó dormir Muy bien Bueno Y ahorita tengo como Agriera, no sé Tengo una cosa Malestar No sé Ni de qué será Bueno, me voy a colocar A ver Cómo hago Ese punto De hacer apostillar Mi certificado de nacimiento A ver Vamos Aquí terminando de comer Canita Eso es manter La choroba que ya se acabó Chorba ve bu Viste Y por allá llegó el chave Miren Mejdan dolayı Ayurot yemiş Mejdan dolayı La tía Ebu Bekir La tía Ebu Bekir Ella se posó Hocan el chave Tirarse esto Miren Mevzu sadece bu Kardeşim Başka hiçbir şey Diyor Yani Bu adam Avrupa'ya Gidiyor Ama Dönecek mi Dönmeyecek Sen eğer Döneceğini Burada garanti No, 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 no Ya nomás, ya nomás, ya nomás Ebu Bekir Ya, bitti, bitti Y se quedan de vivir en el Amigos Yo todavía estoy por aquí En esta casa Y creo que nos vamos a quedar Estamos esperando una llamada La llamada del millón Para saber si nos vamos a quedar Porque Vienen muchas sorpresas más Vienen muchos cambios más Así que Los voy a dejar por el día de hoy Y que tengan una feliz semana Y que Dios los bendiga y Dios los guarde Y nos vemos hasta un próximo video Vlog de Jenny y su familia turcolombiana Bye, bye Sonra, guruchuruz Sonra, guruchuruz En Sonra, guruchuruz Un punkt ¡Gracias!